Música Bueno, pues ahora empezamos, venga Vamos allá Con este ritmo latino Venga, vamos allá Vamos de fiesta para la discoteca Que allí las chicas bellas están todas roteadas La noche es mágica, está muy acalorada Y este ritmo nos vuelven los loquitos Arriba, abajo, izquierda, derecha Mueve el culito, hazlo en este ritmo Y todos juntos nos ponemos a bailarlo Arriba, abajo, izquierda, derecha Mueve el culito, hazlo en este ritmo Y todos juntos nos ponemos a bailarlo Ay, qué calor, ay, qué calor Arriba, abajo, izquierda, derecha Mueve el culito, hazlo en este ritmo Y todos juntos nos ponemos a bailarlo Arriba, abajo, izquierda, derecha Mueve el culito, hazlo en este ritmo Y todos juntos nos ponemos a bailarlo Estás muy sexy Sí Con tu bikini Sí Mono bikini Sí Desnuda baby Oh no Vamos de fiesta Para la discoteca Calle y las chicas bellas Están todas bronceadas La noche es mágica Está muy acalorada Y este ritmo Y este ritmo nos ponemos a bailarlo Arriba, abajo, izquierda, derecha Mueve el culito, hazlo en este ritmo Y todos juntos nos ponemos a bailarlo Arriba, abajo, izquierda, derecha Mueve el culito, hazlo en este ritmo Y todos juntos nos ponemos a bailarlo Arriba, abajo, izquierda, derecha Mueve el culito, hazlo en este ritmo Y todos juntos nos ponemos a bailarlo Arriba Arriba ¡Soy los años nuevos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Arriba 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 Arriba